Tarde de viernes, a mí ya me dio frío, ya me cerré acá la camisa. Tarde de viernes, hice cambio de look rápido. Tarde de música, como te lo dije al inicio del programa, porque ya estamos conectados con un músico con quien vamos a estar conversando ahora mismo. Él se encuentra en Buenos Aires, es el bajista de la banda, de la banda que se formó como también haciendo un poco en pandemia, ¿no? Y justamente eso queremos que nos cuente, y le voy a dar la bienvenida a Fabio Lacoya de El Maldito. Bienvenido, Fabio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Pero muy bien, ¿y vos? ¿Cómo está Buenos Aires el clima? Y acá está un poco fresco, acá está un poco fresco. Y todas las semanas estuvo fresco, pero ahora parece que el fin de semana remonta, así que va a estar lindo para ya tomar aire un poquito. Sí, para disfrutar del solcito, ¿no? Acá también está igual, estamos con un hermoso día, pero fresquito. Bueno, qué lindo tenerte en nuestras tardes, Fabio. Es como tenerte acá en nuestro living, qué lindo esto de poder conocernos. Y justamente quiero que me cuentes cómo inicia esto del maldito, cómo se reencuentran, ¿no? Parte de la banda que ya habían tenido una etapa juntos. Contanos un poco eso, la historia de ustedes. Nosotros, la mayoría de los que formamos el maldito, hace unos años atrás, casi diez, formábamos parte de otra banda que se llamaba Los Mojitos, donde hacíamos boleros, cumbias, canciones más de autor. Y a partir de días antes de la pandemia, ya nos veníamos ahí coqueteando, ¿viste cómo son estas cosas medio retromaníacas? Y nos empezamos a juntar con la idea de reflotar un poco el proyecto o lo que saliera, digamos, ¿no? Pero bueno, uno de los miembros originales se bajó y entonces decidimos fundar un nuevo proyecto que llamamos El Maldito. Y es un proyecto pandémico, un proyecto que inició en pandemia, digamos, porque es un proyecto que arrancó, te diría, en febrero-marzo del otro año. Y ahí empezamos a pasar canciones, empezamos a pensar en otro tipo de música más rockera, ¿no? Nos debíamos por ahí salir del fundamentalismo del género y empezar a jugar más con diferentes ritmos, sobre todo cercanos al rock and roll. Así que, bueno, finalmente armamos un puñado de canciones que nos gustaron, las fuimos a grabar, sacamos el disco, hicimos el video que ustedes están viendo ahora ahí en pantalla. Así que, básicamente, fue algo productivo en el medio del naufragio, que fue la primera temporada de la pandemia. Y ahora en esta segunda temporada lo que estamos haciendo es tratando de mostrar cómo nos fue en ese naufragio con un nuevo disco, o el primer disco lanzado en todas las plataformas digitales. Claro, uno entre diez mil. Uno entre diez mil se llama, sí. Bueno, y que fue el nacimiento después, como decís vos, ¿no? De todo ese aprendizaje también, porque, bueno, si vemos hacia atrás una banda que ya habían trabajado juntos, que ya habían tenido una historia juntos, pero esta nueva historia comenzaba bien en papel en blanco, supongo, por las condiciones, ¿no? Como lo estabas relatando. Eso de por ahí tener que, no sé, estar a distancia, grabar y mandárselo por teléfono. Bueno, es como un nacimiento, fue como una nueva travesía. Sí, y además también fue como una alegría, ¿no? Porque en el medio de tanta incertidumbre, en el medio de tanto futuro incierto, de pronto que cinco personas se encuentren para crear, el arte siempre es como una gran excusa para sanar. Entonces fue como muy lindo para nosotros, este, porque en medio de todo eso pensábamos y producíamos y creábamos, así que eso nos pareció como un valor agregado a que si no hubiese habido pandemia y hubiésemos grabado un disco, ¿no? Tiene el valor agregado este de, en el medio, es un disco que fue creado en el medio de la peste, básicamente. Claro. Y eso tiene como una cosa muy fuerte, ¿no? Porque también nos hermana a nosotros como banda, y bueno, ya está lanzado el disco y esperemos que sepa lo que tiene que hacer. Esto es como lanzar, ¿no? Una paloma mensajera. Claro. Y con la esperanza de que ese mensaje llegue a donde tiene que llegar. Y uno lo pone en las plataformas, en las redes, supongo que es como tirarlo al universo y bueno, y ahí que se expanda, ¿no? Y lo bueno también de estas plataformas, que hoy por hoy, que no tienen fronteras, que llegan a cualquier punto del mundo, a cualquier persona que se conecte con el arte que ustedes están haciendo, con la música que están haciendo, con el mensaje que también quieren transmitir. Claro, claro, por supuesto. A nosotros, por ejemplo, nos gusta esta cosa federal, ¿no? La tecnología, la pandemia, bueno, hay un montón de cosas que se dan para que justamente hoy, por ejemplo, estar en Corrientes hablando de nuestro disco que en otra época hubiese sido casi imposible pensar. Claro. ¿Cómo llegamos a Corrientes, no? Y bueno, mirá vos, qué alegría poder estar hoy, esta tarde, hablando con vos, presentando el material, hablando del maldito. Entonces es como algo muy lindo, ¿no? Porque la música tiene que tener ese objetivo. Una música localista es una música que tiene fecha de vencimiento, en cambio una música federal me parece que es importante porque, bueno, si algún día podemos viajar y algún día podemos visitar la provincia, ya nos van a estar conociendo porque van a estar escuchando el material. Entonces ya va a haber como una afinidad, digamos, ¿no? Y eso es muy bonito. Totalmente, totalmente. Fabio, y contame cómo es esto también de que sos conocido como el psicólogo de los rockeros. Escribiste un libro, de hecho, ¿no? Sí. Sí, porque además de bajista soy psicólogo y como psicólogo me dedico a atender bandas de rock. Mira. Y publiqué un libro hace unos años, dos o tres años atrás, que se llamó Estar en Banda. Se llama Estar en Banda. Es sobre la psicología del músico de rock. Así que es un libro que habla de mi experiencia de trabajar con grupos de rock, con músicos, con artistas. Y bueno, ahí cuento mi experiencia. Es un libro editado por Galerna, que se puede conseguir en cualquier librería. Sí. Y ese fue mi cuarto libro. Ya tengo cinco editados y estoy por editar el sexto. Mira. Así que, bueno, qué sé yo, yo vengo estando ligado al ambiente de la música desde hace muchos años y esta vez decidí armar con mis amigos una banda y salir a mostrar esto, ¿no? Digamos, pero mi rol de psicólogo, por supuesto, que en El Maldito no tiene ningún tipo de lugar. No, 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 claro, claro. Exactamente. Se me ríen, se me ríen, porque por algo se llaman El Maldito, ¿no? ¿Quién eligió el nombre? Es importante saberlo. ¿O de dónde? El Maldito. Lo que pasa es que nuestro cantante, nuestro compositor, es medio un poeta maldito, ¿no? Y siempre, desde hace muchos años, lo saludamos. ¿Qué haces maldito? Este, y a mí me parecía que si había un nombre que nos podía identificar era su forma de ser, su forma de cantar, su forma de componer. Este, y dijimos, tenemos que ser El Maldito. Ni siquiera Los Malditos, ¿no? Porque, bueno, puedo confesar acá que El Maldito es él. Buenísimo. Bueno, Fabio, ¿te parece que le compartamos a la gente dónde los escucha, dónde los sigue, cuáles son sus redes, en qué plataformas se encuentran? Sí, claro. Nosotros estamos en Instagram, en el arrobaelmaldito.key. Este, también nos van a encontrar por ese mismo nombre en Facebook y en YouTube, también estamos, también estamos en Spotify y en todas las plataformas digitales, poniendo El Maldito, uno entre 10.000, ahí pueden escuchar nuestra música y bienvenidos van a ser todos los que tengan curiosidad para eso. Así que, las redes, de alguna manera, también nos favorecen en la comunicación y las aprovechamos en ese sentido. Buenísimo, Fabio. La verdad, bueno, un gusto, un gusto conocerte y también conocer este disco lanzado, hace muy poquito, ya disponible en todas las plataformas y que lo vamos a compartir. ¿Te parece que cerramos esta nota disfrutando, disfrutando un tema, escuchando y viendo uno de los videos? Dale, con mucho gusto. Un abrazo muy grande para todos los compañeros de allá de la provincia de Corrientes y en especial para vos. Muchísimas gracias, cariño, sí que estés muy bien. Y nos quedamos escuchando uno de los temas de Uno en 10.000 de esta gran banda de rock, El Maldito. Ahí lo compartimos. No pasa de hoy, sucederá, sucederá. Una vuelta completa, las manos abiertas, rozando dorados y estrellas. No pasa de hoy, no pasa de hoy, un huracán, que me arrastra, me lleva y el viento en las velas, las hojas, la tinta, son la luz. No pasa de hoy, no pasa de hoy, pero la luz. No pasa de hoy, no pasa de hoy, no pasa de hoy. Gracias por ver el video.